¡Venga! ¡Vamos con el último! ¡Dios, me muero, gente! ¡Me puto muero! El último, me wow, porque literalmente mañana va a tener que grabar Megami no Café y seguramente la 2.5D. Vale, no sé qué salió antes. Si la 2.5D... No, espétele, salió esta. Vale, esta es la Marine 7.0. Ya no sé ni en qué versión estoy de Marine, de verdad. Decidme la cuenta en la que estoy, ya no me acuerdo en qué versión. Teníamos a Kari de la de los Fufu. Teníamos a Mahiru. Tenemos a, obviamente, Marine. Tenemos a Chiquimori. Me faltan Gals. No sé quién más se sabía. La de Hokkaido no la cuento porque no la he visto. Tengo que ver, ¿vale? ¿Qué más? Gals había, gente. Ya no me acuerdo. Dije varios Marines versus, pero es que no me acuerdo ya, de verdad. No me acuerdo. Me hago mayor, gente. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, creo que es la 7.0. Y la 2.5D es la 8.0, creo. 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 Así que venga, vamos con Gimai Seikatsu, que es viviendo con mi hermanastra. Que, por cierto, yo no tenía ni puta idea, pero cuando me di cuenta del canal YouTube oficial y todo esto, pues de repente, la casualidad de que justo eran los shorts que veía hace tiempo. O sea, fíjate los huevos que tenía que lo veía. Yo no tenía ni puta idea. Me he dejado flipando. Pero bueno, vamos con lo que nos importa. Obviamente, presentar las cosas y tal. ¿Por qué me ha convencido esta Marine? Por el título, sí, más por la descripción. Fue como el hecho de que viven dos hermanos y tal, y que esto no es como una comedia romántica. Después te meten en el capítulo y tal, y que claro, ves el capítulo 3 y tú dices, joder, qué bien come el prota. Sí, sí, me refiero a usted. Lo comen. Vedlo, no digo más. Vedlo. Yo solo dije, a la perga. Sí, claro, lo dije. Yota Samura. 16 años de edad, estudiante del segundo año de Mercury High School, después de que su padre se volvió, después de que su padre se vuelve a comenzar a vivir con Saki y a Kiko. Quizás, debido al ambiente hogareño de su infancia, de alguna manera se distancia de los demás. Mientras estudia, trabaja tiempo parcial en una librería frente a la estación de Shibuya. Buena senpai que tiene, no voy a mentir. Y otra cosa, lo del pasado, nos van contando pequeños fragmentos de su pasado. Y hostia puta, el pequeño fragmento que nos mandó, hostia, me cago en la puta madre. Literalmente. O sea, literalmente me cago en la puta madre. Saki, allá de ese. Es que es marín, gente. No puedo mentir, es que es marín. 16 años de edad. Estudiante, de hecho es la menor. Por un mes creo que eran. Estudiante, segundo año de Mercury High School. Después de que su madre se vuelve a casar, comienza a vivir con Yuta y Taichi. Creció viendo a su madre trabajar más duro que nadie y quiere independizarse lo antes posible. Su apariencia llamativa es de su modo armado. Es mi galsita. A medias. Pero tiene pinta de gals, pero no quiere ser gals, pero lo aparenta. Yoyimuri. Pero si, no sé a qué hablar. Shiori. Es pendejo, gente. Soy menso, ¿veis? Soy menso. Yoyimuri Shiori. Estudiante universitaria. Una trabajadora senior a tiempo parcial en la librería donde Yuta. Trabaja a tiempo parcial. Tiene una personalidad afectuosa. Y aunque se burla de él, apoya la relación entre Yuta y su hermana. No, cuñada. También tiene un lado humorístico que solo le muestra a Yuta. Yo solo sigo diciendo que esta se quiere coger a Yuta. De verdad. Y en el momento que dijo, apareció la hermanastra. Viva el norteñismo, dijo. De verdad, ¿eh? La amiga Maya Narasaka. Me recuerda a la de Bochi. Literalmente lo dije. 16 años de edad. Estudiante de segundo año de Mercury High School. Compañera de clase de Saki. Y una de sus únicas amigas. Siempre alegre y creador. Y humorística en la clase. Vale. Siguiente. El amigo de nuestro querido Yuta. Tomo Saku Tomokasu. Maru. 16 años de edad. Segundo año. Estudiante de Mercury High School. La compañera de clase y amigo cercano de Yuta. Es miembro del equipo de béisbol y también Otaku. Imposible. Imposible. Taichi Samura. El papa. El padre biológico de Yuta. Se divorció debido al engaño de su ex esposa. Puta cerda. Con... ¿Cómo hace Akiko? Se vuelve a casar y se convierte en el padrastro de Saki. Aunque es juguetón en casa. Está muy entusiasmado en el trabajo y a menudo llega tarde a casa. La madre a Akiko. Ah, ya sé. Es la madre biológica de Saki. Después de divorciarse de su marido. Porque creo que murió. ¿Qué es eso? Perdón. Me está dando sueño, pero pone cansancio, gente. Crio sola a Saki. Conoce a Taichi. Se vuelve a casar y se convierte en la madrastra de Yuta. Su ocupación es camarera. Continúa trabajando por la noche y regresa a casa por la mañana. De hecho, eso era la vida entre Saki y Kiko. A Kiko estudia por la mañana y no sé qué. Y por la noche no había nadie en casa. Porque literalmente la madre... Cuando llegaba a Kiko, pues... Cuando llegaba a Saki, a Kiko ya se iba a trabajar a su madre. Llegaba por la mañana y casi no coincidían. Cuando llegaba, ya se iba a la escuela a la otra y su madre dormía. Hacía la vida de ellas. De hecho, siempre a las madres le han dicho que era una... Porque como es camarera de bares nocturnos, pues pensaban que era una... Y no lo es. No lo es. Y de hecho, la hija también pensaba que es una... Pero no lo es. No lo es. Lo más importante va a ser recordar los nombres de los adolescentes. Nada más. Porque los padres salen, pero ya están. Yuta, Saki... Senpai... Yuka? Vaya, vaya, vaya mío. Pues venga, vamos allá con ello. Vamos con el avance del capítulo número 4. Pero antes de la introducción y todo el resumen de todo. El siguiente secundaria, Yuta Samura, se siente provocado por el nuevo matrimonio de su padre Taichi. Una niña de la misma edad, Saki Ayase. Que por cierto, el padre, el más tonto del padre en el primer capítulo. Vaya, vas a tener una hermanita. Es menor. Llega. Hola. Soy Uto Mayor. Tengo tu edad. Ya está. Ya está. Se siente provocado por el nuevo matrimonio de su padre Taichi. Una niña de la misma edad, Saki Ayase y su madre, Akiko, vivirán bajo el mismo techo. Debido a que ambos han experimentado discordia y divorcio entre sus padres, los dos son cautelosos en su relación con hombres y mujeres. Prometen mantener una distancia adecuada entre sí como hermanastros. No espero nada de ti, tampoco quiero que esperes nada de mí. Intercambian ideas y haciendo ajustes, Yuta y Saki comienzan a entenderse. Cuando comencé a sentirme cómoda en mi nueva vida, la relación entre ambos es lenta. Sin embargo, definitivamente, es el comienzo del cambio del amor. ¿Quién ha dicho eso? Capítulo número uno, que nos contaron en el capítulo número uno. Vale, aquí nos presentan y tal. De hecho, ¿ves? Esta es la foto cuando era pequeña. Sí, se ha teñido el pelo, ¿vale? No os rayéis. Se ha teñido el pelo. Saki Ayase, pavocito, qué linda. Es aquí, aquí, normal y tal. Impresionan, Yuta como en plan de no, no sé qué. Tranquilos, conocen, montan. De repente encuentran su sujetador, que tremendo tamaño. De ver, y poca cosa más. Tiene con mentales adicionales de la historia, por lo que me da cuenta. Pero claro, esto es después de cada semana. Que tiene más información, obviamente. Quien nos cuentan tal y tal. Son, de hecho, más imágenes del capítulo. De lo que ocurrió. Aquí nos presenta a Senpai, aquí Yuta bañándose y poca cosa más. Repito, nos cuentan más cosas. Pero tenemos el avance normal y el más desarrollado. Que es después de ver el capítulo. Y la podré poner enteros, repito. El capítulo número 2 fue la comida y tal. Se empiezan a relacionar, nos cuentan algo de Maggi y tal. Que también es como su única amiga. Luego que no crea los rumores del esto. Casi muere por camión cool la hermana. Por estar distraída. Y poca cosa más. Que luego hacen un pacto de que ella se quiere mudar. Pero que quiere vivir tranquila y tal. Que no necesita ayuda de nadie. Pero que obviamente va a necesitarlo. Porque no se encuentra el trabajo. Y dice que como no se encuentra el trabajo. Y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Al final, básicamente. Lo único que se acuerdan tanto Yuta como Saki. Es decir. Oye, tú me haces comida. Porque no se me ocurre que maneas más que me puedas ayudar. Porque no hay tampoco Yuta que la ayuden tampoco en nada. La verdad. Pero bueno. Acaba diciendo. Dice. Oye, tú me ayudas. Tú me pagas algo que me guste y tal. Y yo te voy a ayudar buscando chamba. Y tal. En fin. Es que eso es el pacto que tienen entre ellos. En verdad. Es que es su pacto de ellos. Lo acaban haciendo. Se lo acaban prometiendo. Y ya está. En fin. De verdad. Que no hay más que decir. Ni aclarar. Ni nada. Ni pensar mal. Claro. Tú lo dices en el capítulo 2. En el perro del capítulo 3. Hasta donde. Bueno. Pues aquí lo de las escenas y tal. Aquí lo de la comida. Lo de la ducha y tal. O qué decir. Lo hacen para ir provocando ahí. Y luego lo que cae es la atropella. ¡Chica! ¡Saki! Que casi mueres. En el capítulo 2. No soy ni se cae esto. Por favor. Capítulo número 3. Lo que ocurre la semana pasada. Lo que la semana pasada. De verdad. Lo que la semana pasada. No tiene nombre. De verdad. No tiene nombre la semana pasada. Luego aquí empiezan a hablar un poco más cercano. Dicen que si tiene alguna relación con él. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Bueno. Se empieza a liar padre. Aparece la amiga de Maya. Que la vio supuestamente. Está en la casa. Empiezan a jugar. Se divierten y tal. Pueda cosa más. En verdad. No hay más que decir. Luego en la escuela camino. Que se comprende. Que se entienden. Los que se entienden mejor. Que gracias por estar ahí. Y llega esta escena. Que lo. De hecho. Vemos una escena. Dos minutos comiendo. Sin hablar nada. Entre los dos. Hasta que de repente. Hablan un poco. Aparece. Saki en su cuarto. Y de repente. Ya se está maquillando. O no sé qué. Y de repente. Empieza a recordar todo. Vemos un recuerdo. De todo lo que ha vivido. Yuta toda esta semana. Y ahora. Desde la perspectiva. De Saki. Todo lo que ha vivido. Y tal. Hasta el momento. De este punto. Y dice. ¿Cómo se lo agradezco a mi hermano? ¿Cómo se lo va a agradecer? Por favor. ¿Me lo muestras? Me lo muestro. Me lo muestro. Me lo muestro. Tócate los huevos. Aquí están hablando. Y tal. Porque dicen que. Si todavía estaba bien. Que no sé qué. Luego. Los recuerdos de Saki. Y tal. Que viene. Y tal. Y aquí. De repente. Bueno. Aquí no lo muestran. Pero es que. De repente. ¿Veis esto? Espérate. Espérate. Vale. Vamos a ponerlo bien. Que le puedo ir a hacer. ¿Veis esto? ¿Veis cómo está? Se acerca el cuarto. Porque recordemos. El padre está trabajando hasta tarde. No llega. La madre trabaja por la noche. Saki. Se pone esa ropa. Se maquilla. Se arregla todo. Apaga la luz. Que Yuto estaba leyendo en el libro. Apaga la luz. Abre la puerta. Se quita la blusa. Es que. Ya no es. Ni es que eso ni es blusa. Y se empieza a acercar a Yuta. Le tira en la cama. Le tira en la cama. Y le dice. Así te voy a agradecer. A lo cual. Obviamente. Yuta se queda con cara. De que coño. Está pasando aquí. Que coño. Que cojones. Que cojones. ¿Qué? A ver. Es que es buena waifu, señores. Es que es una nueva marina. A mí no me engañáis. Es una nueva marina. A ver. A amarilla. A bueno. Chingas a tu puta madre. ¿Sí? Hostia. Vale. No. Yo quiero ver. No. A ver. Quiere que sea la escena. A mí no me engañáis. Aquí sois todos unos puercos. La escena la vais a poner por cojones aquí. Sois unos puercos. La escena la ponéis. Ponme la escena. Ponme la escena. ¿Sabes? ¿Sabes qué la vas a poner, hijo de puta? No me hagas do... ¿Sabes qué la vas a poner? No me hagas debatir... Por favor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto spoiler? ¿Por qué hay tanto spoiler? Dios mío. Y esto es lo que me estoy pidiendo por verlo en Crunchyvergas. ¿Qué pasa? Estoy pagando. Amigo. Por favor. No me creo que nadie... Nadie haya puesto la escena de cómo se... De verdad. No me lo creen. No soy consciente. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. De verdad. No me lo creo. Toma un puto spoiler, cabrón. No me lo 실제로. Vale. No lo pongas. No lo pongas. Bueno, el caso. Como sea con lo mínimo me río. Aquí sale a medias No lo sale, no sale, hijos de puta El caso El caso Se quita la blusa, entra de tumba Y como habéis visto en las imágenes de ahí Que eso es de la novela ligera, quiero recordar Pues hace eso Hace eso Saki Y le dice que si le va a recompensar por todo lo que está haciendo Porque no hay forma que ella la recompense De otra manera No se le ocurre a otra manera, aparte de la cocina No se le ocurre Hace eso Y obviamente se queda Yuta Dice que coño está pasando aquí No, no podemos hacerlo, que no sé qué, no sé cuánto No es por nada Es porque eres tú, porque obviamente es su hermana No le ve sentido No le ve sentido, la acaba deteniendo Empiezan a charlar, la tapa De hecho vemos en la escena aquí que la tapa Aquí está tapada Y tal Le pone su chaqueta y todo Yuta Y nada, al final se acaba despidiendo Y tal Vuelve a su cuarto Y fin Vemos que en la novela ligera está más lanzada Es lo mismo que con el 2.5D Está más hecho en el manga Que aquí Que en el anime Pero ya no hablaremos eso en otro capítulo O sea, cuando tengo que grabarlo mañana O el jueves El caso Volviendo al tema Nada Al final se va Y ya está Nos quedamos con cara de ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Nos dejó con toda intriga el capítulo Nos dejó con toda intriga Pero bueno Es lo que hay Capítulo 1.4 Tendencias y contramedidas Ha pasado un mes Desde que Yuta y Saki Empezaron a vivir juntos Cuando Yuta comienza a notar La sutil distancia entre él Y su hermanastra Saki Le pide Que le enseñe japonés moderno En lo que no es buena Los dos estudian para la nueva prueba Pero No me jodas Ya empieza lo duro Amigo Ya empieza Momento Momento norteño No me jodas Va a haber el nombre No me acuerdo No me acuerdo Me va a costar Aprender a los personajes De verdad Son poquitos Me acuerdo Pero son Shiori Vale Vale Empezamos aquí a Yuta Como que ya es verano Y tal Y vemos a Yuta Como en la piz Y tal Saki se acerca un huevo A Yuta otra vez Joder amigo Ya Hombre Es que la última vez Se te acercó Sin ropa casi Te tumbó Y te quería hacer Cacha cacha Ya me dirás tú No sé qué Saki está contenta Pidiéndole algo Luego Yuta como Pensativo Dubitativo De algo Y me sé que Se ha ido durmiendo Como siempre Y Yuta llega al trabajo A chamba Vale Pues Pues Vamos allá A ver Sale al final Porque obviamente Lo he visto hace un momento Porque no sabía Si tenía avance Vale No me matéis Por aquí Más o menos Si Vale Pues No voy a Silenciarme Técnicamente La avance es esto Gente Vamos aquí A Yuta Caminando con la bici Alguien se acerca Que es aquí Esto No me da tiempo Vale No soy máquina Yuta secándose el calor En verano Con la bici Alguien se acerca Obviamente esto es Saki y Yuta Vale Vamos aquí a Maya Con Shiri con Yuta En la lubería Y tal Como decíamos Yuta Unitativo Vamos aquí A Saki también En el cuarto Capítulo número 4 Tendencias y estrategias Vale Eso es el avance Como tal Obviamente Hay más Esta es la escena que decía Hay más avances Y vamos a verlo Es igual Lo que pasa que A color Y un poco más largo Porque el otro Era ni 10 segundos Estos son 15 No sé si tenía No me acuerdo Vamos a verlo A ver Que nos trae Bueno Primero en silencio Si no escucháis mi voz Ni ruido Ni nada Disfrutadlo Vale Si definitivamente Tiene más cosas Definitivamente Tiene más cosas Vale Pues vamos allá Lo estoy viendo Pero no voy a grabar El de las hermanas Las gemelas Que se culean al otro Y En fin No voy a comentar Me gusta Pero no voy a comentar No va a haber No va a haber vídeo Vale No me quiero explotar Tampoco A grabar tanto En fin Aquí la bici Como decimos De Yuta Aquí a Saki Me damos en el reflejo Pensativa Rayada Aquí lo es Saki ¿Veis? Saki y Yuta Esa escena de los zapatos Aquí lo vemos Junto ahora Vemos que Yuta Está hablando con Maya Vemos que están dialogando Y Maya como que le propone Algo a Yuta Si oréis a la cerca No sé por qué Aquí hay como una Que se está Para hacer una pregunta Espera Ah el reflejo La puta madre Dio ¿Por qué? Y iba a decir ¿Por qué coño Hay dos Shioris? El reflejo De espejo ¿Verdad no? Espérate Espérate Entiendo Que es un reflejo Vale De verdad Shiori que pensando Algo Y tal Algo cochino La bici De Yuta En la lluvia Caminando bajo la lluvia Y pues El capítulo ¿Cómo tal? Vale Pues veremos Que nos trae el capítulo Pero joder Amigo Joder La puta madre Me meto en IFRV De repente Me meten Todo lo cochino De verdad Lo que no ves En Crunchyroll Lo ves aquí Vale Poco más que decir Se va a empezar Por mi continuar Este anime Ya pasan 20 minutos La puta madre Que me parió Un poco más que decir Me quiero ir a cenar Que tengo puto hambre También de paso Y me muero el calor No podemos Lo veréis Esto mañana Por la tarde Seguramente Así que Hasta la próxima Seguye Lebo Segunda ¡Suscríbete al canal!